Muy bien, siendo las seis y dos y respetando la puntualidad de quienes nos acompañan desde las seis en punto vamos a dar inicio a esta octava conferencia abierta en la comunidad del centro Anzulibán Panamá hoy tenemos un tema muy interesante tanto para los chiquitos como para los grandes y le voy a pasar la palabra a nuestro director general licenciado Aníbal Miranda Cruz para dar la bienvenida, adelante Muchas gracias Vicky muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta octava videoconferencia abierta a la comunidad, como bien dijo Vicky en un tema muy muy interesante y que es, decimos acá en Capán como la el summit la cerecita del pastel de los logros de nuestros chicos es decir, a lo que aspiramos todas las personas que nos preparamos y es a tener un trabajo real a poder participar plenamente en una sociedad muy importante lo que dice Vicky que es desde los muy importante no solamente para los que ya están en edad de entrenamiento laboral sino para los chiquitos también, porque esas habilidades que hoy nuestros chicos están practicando en los comercios que han abierto sus puertas para el programa de entrenamiento laboral y empleo con apoyo esas habilidades empiezan a adquirirse desde que somos muy chiquitos a trabajar en la independencia y en la productividad a ir transformando esas habilidades que a veces son juego incluso a veces pueden ser conductas inapropiadas que se van transformando en apropiadas hasta lograr que se transformen en habilidades laborales nosotros estamos muy muy orgullosos de nuestro primer estudiante incluido laboralmente nuestro amigo Francisco Gil también de los ocho alumnos que ya están haciendo sus prácticas laborales y agradecemos mucho a comercios como la boquería el restaurante que está frente a nuestro a nuestro gaspán acá en Panamá y también estamos alegres de que la palabra de que las acciones de este programa de los logros de este programa estén yendo de boca en boca creciendo y hoy tuvimos una reunión muy productiva con una empresa muy grande internacional que se interesó en nuestro programa y estamos buscando confirmar una alianza es decir esos alumnos que han ido abriendo puertas hoy otros chicos van a poder aprovechar esas oportunidades que se van abriendo gracias al trabajo de las familias con las especialistas del gaspán entonces muchísimas gracias a todos por estar esta noche aprovechemos esta conferencia con Janet la maestra Janet tan querida por toda la comunidad por toda la familia educativa del centro Anzulio espero que les aproveche yo voy a estar un rato con ustedes después voy a tener que retirarme porque tengo un compromiso de llevar a mis hijas a una actividad extracurricular y los papás tenemos que estar en eso así que les agradezco muchísimo Vicky Dionisia y Janet por esta octava videoconferencia que lo aprovechen mucho muy bien bueno para conocer un poquito más a Janet nuestra expositoria de hoy le voy a pasar la palabra a la licenciada Dionisia Wright que es nuestra coordinadora de capacitación para hacer la presentación formal adelante buenas tardes bienvenidos nos encontramos hoy con una una especialista que está en el centro desde nuestros inicios o sea 10 años Janet Domínguez estudió en la Universidad Nacional de Panamá donde obtuvo el título de licenciada en psicología actualmente se encuentra elaborando su trabajo de grado para obtener su maestría en psicología clínica ha recibido capacitación en el centro Anzulivan del Perú en temas de inclusión a la vida entrenamiento laboral y empleo con apoyo Janet es la encargada del programa entrenamiento laboral y empleo con apoyo del centro hoy su conferencia va a girar en torno al trabajo que hace todos los días a los logros que ha obtenido con los chicos Janet conoce a cada uno de sus alumnos de forma profunda porque ha estado muchísimo tiempo con ellos conoce sus habilidades conoce las posibilidades que tienen ellos entonces nos va a compartir un poco con relación a todo este tema sin más los dejo con Janet gracias gracias antes de iniciar quisiera pedir un aplauso así virtual para esas empresas que han creído en el programa que son el machetazo la boquería no sé si hay alguna otra Janet que se me escape en donde los chicos hayan ido a practicar un aplauso así gracias a ellos por las oportunidades de poner en práctica este programa y ahora sí sin más pues doy la palabra a Janet adelante muy buenas tardes a todos es un placer un privilegio como siempre compartir con todos ustedes mi conocimiento y en esta ocasión mi experiencia en este programa de entrenamiento laboral y empleo con apoyo así que en esta tarde lo que más quiero padres personas de la comunidad todos los que están aquí ya sean maestros todo lo que está en este lugar lo que más quiero hoy es motivarles que ustedes se vayan de aquí con esa motivación de que un diagnóstico no es lo que hace a la persona un diagnóstico no es el que frena un diagnóstico no es el que dice qué tú vas a hacer sino las ganas de luchar y seguir adelante el esfuerzo el esfuerzo y el trabajo duro construyen el puente que conecta tus sueños a la realidad la isaku y queda este pensamiento de verdad que deja en mí un pensamiento muy motivador muy bonito porque realmente queremos saber cómo es el puente que queremos hacer que conecte los sueños con la realidad si tiene cimientos firmes entonces cómo lo debemos de hacer con esfuerzo y con trabajo duro así que inicio con este pensamiento si nos hacemos la pregunta cuál es la edad adecuada para empezar a enseñarle a mis hijos habilidades laborales quizás ustedes se han hecho esa pregunta cuál es la edad o cuál es el momento donde se puede empezar a enseñar habilidades a sus hijos en realidad la respuesta es que no hay una edad no hay un momento esto es desde que tienen cero años de vida aquí hay una línea de vida que está bien resumida y nos damos cuenta pues que desde la infancia desde que ya el bebé toma el biberón solo ya desde ahí nos damos cuenta que él empieza a ser independiente y estas pequeñas cositas hacen que cuando este bebé crezca él pueda adquirir otras habilidades pero desde ahí es donde tenemos que empezar a trabajar desde que son un bebé aquí podemos verlo siempre hay que darle las oportunidades porque si su mamá se detuviera a que siempre le va a dar el biberón el bebé se va a quedar pensando que él no es capaz de lograr hacerlo entonces por eso es tan importante que desde bebé empecemos a hacer esto y pues sigue la línea de vida en la niñez y también se le va enseñando cuando ya es más grandecito a que pueda lavar los platos a que pueda colaborar en la casa a que tenga responsabilidades y pues aquí sigue la línea de vida llega la adolescencia y cuando llega la adolescencia ya nos damos cuenta pues que el niño el joven perdón el joven ya es capaz de hacer otro tipo de actividades tiene otras responsabilidades en casa por eso es tan importante que desde pequeñitos ellos tengan responsabilidades en casa cuando llega la adolescencia pues ya no es que él va a hacer una ensalada y él es el que corta el tomate y ya le pone el tomate a la ensalada no cuando llega la adolescencia ya el niño es capaz de lavar todos los vegetales preparar la ensalada completa de hacer muchas otras cosas más por eso yo les digo en esta tarde pues que tenemos que darle todas las oportunidades posibles para que ellos puedan lograr habilidades que quizás ni pensamos que tenían porque ya las han aprendido ya nos han visto haciéndola en casa entonces cuando ya llegan a la adolescencia nos damos cuenta que ese recorrido que han hecho desde los cero años ha sido tan importante y tan especial para que en la adolescencia puedan ganar otras habilidades más y pues resumiendo aquí la adultez que puede ser el adulto joven el adulto mayor pero cuando ya llega a la adultez nos damos cuenta pues que estos jóvenes o estos cuando eran estos niños que eran un bebé ahora es un adulto ya tiene oportunidad de ganar muchísimas otras habilidades más pero como se obtuvo desde que tuvo cero años por eso yo les digo si usted dice ¿en qué tiempo lo hago? ¿en qué momento? déjeme decirle hágalo ya empiece a hacerlo ya porque este es el momento este es el tiempo especial donde usted puede garantizar que su hija que su hijo que su primo que su sobrino va a ganar habilidades para la vida para que después se le haga más fácil ganar habilidades laborales y pues ¿saben qué? que también ellos pueden aprender habilidades laborales desde casa desde casa ¿cómo así que van a ganar habilidades laborales desde casa? miren si usted le enseña a su hijo que cuando haga la cama la haga de una manera correcta que la haga excelente usted está preparando a su hijo porque quizás puede trabajar en un hotel quizás su hijo va a trabajar en un lugar donde se requiere este tipo de tareas si le enseña a fregar pero le enseña adecuadamente también él va a estar preparado para que donde él vaya a trabajar él pueda realizar este trabajo de una manera excelente también y pues cabe decirlo que si aquel joven o aquel niño ustedes han descubierto en él así como detectives como vieron con la lupa con todo que este niño tiene la capacidad de ganar habilidades académicas ¿por qué no aprovecharlas? también pueden hacerlo para que él pueda en un futuro ganar habilidades laborales y que le sirvan para que él pueda trabajar y tenga hasta un mejor empleo porque le han dado la oportunidad por ejemplo si vemos que desde niño le gusta usar la computadora y ustedes ven la posibilidad de enseñarle programas de computadora pues claro que lo puedan hacer entonces les quiero decir que desde casa pueden ir aprendiendo habilidades laborales no es que solamente en el programa entrenamiento laboral del centro Anzuli en Panamá usted lo puede hacer también desde su casa y quizás usted diga en este día en esta tarde oye pero la verdad que yo no lo empecé a hacer desde los ceros años ahora qué hago desde que era un bebé no empecé a hacerlo ahora qué hago o sea estaré perdido estará perdida mi hija mi hijo pues déjeme decirle que no hoy usted quiero que usted sepa que todavía puede hacer muchas cosas pero tiene que empezar ya ya pero realmente creo que usted pensará y que bueno es fácil y escuché así una conferencia y ya yo sé que mi hijo va a ganarlo y va a poder estar en entrenamiento laboral para después trabajar realmente puede que cueste un poco más porque ya quizás su hijo está más grande ya quizás hay cosas que no le enseñó pero tiene la posibilidad de enseñarle ahora porque recordemos que todas las personas con habilidades diferentes pueden aprender siempre y cuando se le enseñe con la metodología adecuada no importa la edad que tenga si usted no le había enseñado él puede hacerlo puede ganarlo pero lo importante de esto es que usted empiece ya mismo un momento creo que se corrió un poquito ok ok muy bien y aquí pues vemos el principio 70-30 que tanto hemos hablado en el centro de la educación el principio 70-30 trata de que somos socios y aliados del aprendizaje de los de sus hijos de nuestros alumnos el 70% lo lleva la familia y el 30% las especialistas de Caspán ¿por qué será que el 70%? pues como ustedes son su familia están más tiempo con los chicos tienen más oportunidades de enseñarle muchas cosas muchas otras habilidades muchas otras tareas y el 30% que da Caspán pues ustedes lo van a aprovechar por ejemplo en las escuelas de familia por ejemplo en las conferencias a la comunidad y todas las enseñanzas que les da su especialista pues ahí ustedes van a aprovechar para que su hijo pueda ganar todas estas habilidades por eso es tan importante que seamos socios ¿qué pasa cuando somos socios? cuando somos socios la especialista le va a contar a la mamá mire estamos trabajando esta tarea o le estamos enseñando este objetivo y quisiera que usted lo siga practicando en la casa con la familia igual la familia también le va a decir mira maestra yo lo estoy haciendo de esta manera de otra esta otra manera en casa y la especialista también va a aprender de la familia o sea que esto es un ganar ganar porque si somos socios y somos aliados ¿quién creen ustedes que va a ser el más beneficiado? el más beneficiado van a ser los alumnos o sea nuestros alumnos o sus hijos por eso este principio 70-30 es tan importante para todos los que estamos en el centro Anzúlivan y pues aquí vamos a explicarle de qué se trata esto del programa entrenamiento laboral el programa entrenamiento laboral no es más que el resumen o el resultado de todo el trabajo en equipo que se ha realizado en el centro Anzúlivan de todas las especialistas este es el resultado así como decía el licenciado Aníbal este es como ya la cumbre el top porque aquí en el programa entrenamiento laboral pues todas las habilidades que los niños han venido ganando desde que están en educación temprana hasta que ya son adolescentes son un cúmulo para que ellos en entrenamiento laboral ellos puedan desarrollar todas sus habilidades y demostrar a la sociedad todo lo que ellos pueden hacer quiero hacer un énfasis este programa no es un programa que es aparte de Caspán este programa inicia en las aulas de Caspán desde que nuestros alumnos tienen 14 años desde ahí inicia este programa de entrenamiento laboral y bueno si queremos decirlo así es la participación de todos quiero decirles que hablándoles un poco de la experiencia esta vez que estamos ya en empresas como el machetazo como empezó diciendo Vicky hemos tenido la oportunidad de que nos den el apoyo muchas especialistas de otras aulas y pues ha sido de mucho beneficio tanto para nosotros como para ellas para todos los estudiantes porque un día ellas también verán a estos alumnos pequeñines estando en entrenamiento laboral y recordamos que todos los alumnos de Caspán son alumnos de todos así que qué hermoso ese trabajo en equipo que se puede hacer en el centro de Anzul Iván qué bueno que este programa se pueda llevar ejecutar pero hay algunos lineamientos que tenemos que ver y se los voy a mostrar ahora poco a poco bueno podemos decir que el programa de entrenamiento laboral consiste en que nuestros alumnos participen en un tiempo determinado haciendo tareas escuché esto de calidad haciendo tareas de calidad en lugares o ambientes reales de trabajo supervisados por un entrenador laboral de la institución ¿por qué le digo de calidad? y hago énfasis con eso realmente nosotros queremos que nuestros alumnos muestren a la sociedad que son personas capaces de hacer trabajos pero tan llenos de calidad como cualquier otra persona y si realmente lo que nosotros queremos es llevarlos a ellos a que ellos sean independientes productivos felices y que hagan trabajo necesitamos que lo hagan de calidad pues una vez que ya el alumno está en edad de 14 años pues ya este alumno empieza según las habilidades que su maestra le está viendo ya puede ir saliendo a empresas ya sean empresas cercanas o empresas donde pueda trabajar la movilización sin embargo cuando está en el aula de 12 a 14 ya su maestra empieza a hacer actividades que van más enfocadas a lo que es lo laboral puede ser que en el salón la maestra simule un día que ella está trabajando en un almacén que está trabajando en una tienda y se adecua a todo para que este alumno tenga la oportunidad de poder trabajar con tareas que son un poco más laborales por eso les digo que este programa se inicia desde las aulas entonces cuando ya ellos salen pues las entrenadoras laborales vamos con ellos a los lugares y ellas allá van aprendiendo pues cómo van a trabajar con sus alumnos con todas estas habilidades que han ido aprendiendo poco a poco en el Centro Anzuliván Panamá por eso para mí es un placer y un privilegio la verdad tener este equipo de trabajo del Centro Anzuliván donde nos estamos esforzando para que los más beneficiados sean nuestros alumnos de verdad que es para aplaudir de pie y vemos aquí el perfil el perfil del alumno del programa de entrenamiento laboral como les dije ya tiene que tener 14 años de edad debe ser puntual esto que quiere decir queridos papás que están en Caspán que su hijo debe asistir a clase puntual no puede llevarlo tarde porque él se va a acostumbrar y cuando le toca ir a trabajar o le toca ir a su entrenamiento laboral pues él va a notar que es algo normal que él llegue tarde y esto no le va a ayudar para que él pueda tener o permanecer en un buen empleo por eso es tan importante y no solamente a Caspán queridos papás que están en la comunidad lleve a acostumbrar a su hijo que si van a la iglesia que lleguen temprano que si van a alguna actividad extracurricular donde vaya acostúmbrenos a que ellos siempre lleguen temprano para que ellos se encuentran que la puntualidad es importante es un valor que nosotros tenemos que en realidad tener saludar todos estos son requisitos que debe de tener el alumno para que puedan ir a entrenamiento laboral estamos hablando cuando ya está fuera entonces también debe de saludar pues desde bebé les enseñamos con su manito que debe levantar la mano que debe saludar aun cuando son grandes también debemos enseñarles a saludar si llegan a un lugar decir buenas tardes buenos días y si los saludan también responder al saludo y usted me dirá lo que me escuchan en esta tarde pero quiero decirle que mi hijo no verbaliza y como mi hijo va a saludar mi hijo no verbaliza como otros y veo a mi hijo como que él está más comprometido quiero decirle que todos esos mitos tenemos que quitarnos de la cabeza porque para saludar usted no tiene que hablar para saludar usted puede hasta levantar la mano y saluda y se despide también lo puede hacer entonces tenemos que quitarnos todos esos mitos porque le quitamos las posibilidades de que su hijo sea una persona que pueda trabajar en un futuro dice aquí puede realizar algunas tareas de pie pues si eso lo hacemos desde las aulas porque si se acostumbran y permanecen trabajando siempre sentado 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 cuando llegan a lugares donde tienen que trabajar de pie por algunas horas o por largas horas les va a costar y quizás eso no permita que permanezca en la tarea porque realmente se siente cansado pero si ustedes le están enseñando eso ya ellos lo pueden ir aprendiendo ustedes que quizás no están en caspán dirán pero y como así que lo puedo hacer tarea que él permanezca de pie bueno si están en la cocina ustedes van a picar los guisos por darle un ejemplo ustedes le pueden decir vamos a hacerlo de pie bien porque quizás se quiere sentar ahí en el desayunador o quiere ponerse más cómodo también le puede decir mira vamos a hacerlo acá y así está enseñándole a que permanezca un poco más de pie para cuando trabaje ya esté acostumbrado tener permanencia en la tarea pues quizás piensen cómo así permanencia en la tarea puede suceder que cuando está realizando la tarea como que se sienta un poco cansado o no está acostumbrado a tener muchas responsabilidades y se va a querer ir del lugar entonces queremos que el estudiante o que sus hijos hagan sus tareas de principio a fin y en realidad si no va a permanecer en la tarea no va a culminar la tarea por la cual se le vaya a pagar una vez él sea un trabajador por eso es tan importante que aprenda todo esto y cabe destacar que los alumnos que van a entrenamiento laboral a otras empresas ya tienen estos objetivos ganados y si falta es un mínimo que se puede trabajar allá saber esperar es tan importante saber esperar y tan fácil que ustedes lo pueden practicar ya sea que sea un niño un adolescente sea un adulto en casa tan sencillo si van a servir la comida y saben que le cuesta eso de esperar entonces vamos a servir la comida a todos los demás y él puede que quede de último o de penúltimo y cuando de repente vaya mi comida mi comida mi comida si no verbalice manifieste de manera gestual que está esperando su comida pues sencillamente le decimos espera un momento que ya viene tu comida o estás esperando muy bien reforzarle cuando estés esperando todas estas cosas le ayudan para que ellos puedan aprender ese objetivo de saber esperar seguir instrucciones pues claro porque el jefe le va a decir necesito que me hagas esta tarea quiero que primer que bajes todos los aceites que limpies las tablillas que después los subas que le pongas esta regalía entonces él tiene que aprender y ya debe saber seguir instrucciones y usted dirá hoy bueno mi hijo es pequeño mi hijo ya es adolescente pero no sigue instrucciones ¿cómo puede hacer para que él siga instrucciones? en casa también usted le puede decir bueno mira antes de salir de casa ya sabes que tienes que hacer en tu cuarto y si le pero ¿qué cosas tengo que hacer? bueno recuerda mira primero recoges toda tu ropa que dejaste ahí en el piso la pones en su lugar o sea ya él sabe qué cosas son las que tiene que hacer para poder salir o usted le da unas instrucciones porque su hijo se puede quedar solo en casa y usted le deja una nota porque tampoco que le va a indicar todo lo que tiene que hacer para que él no se acostumbre a que siempre sean instrucciones pero le deja una nota escrita y le dice mira esto es lo que vas a hacer durante el día y ahí le pone recuerda que tienes que sacar la basura y cuando sacas la basura recuerda cerrar bien la puerta y cosas algunas tareas que él va a seguir haciendo y se van ustedes a dar cuenta de que si puede seguir instrucciones y aquí donde dice seguir instrucciones quiere decirle algo bien importante cuando ellos siguen instrucciones ya sea del jefe ya sea de quien están con ellos hay instrucciones en las empresas que ellos deben de seguir y no porque ellos tienen una habilidad diferente le pueden decir ay no déjalo que lo haga pobrecito no que lo haga porque ay él tiene una habilidad diferente déjalo ellos tienen que hacerlo tal cual lo están haciendo todos en la empresa ellos por ejemplo ya no vamos a cambiarle ese tema porque sabemos que no va a querer no va a esperar y entonces no va a poder hacerlo bueno todos esos mitos también tenemos que quitárnoslo de la cabeza ellos pueden hacerlo y lo van a lograr pedir ayuda porque cuando están en el trabajo o están en el entrenamiento laboral puede ser que le falta algo quizás algo donde subirse para seguir trabajando o algo más del material le falte entonces tienen que acostumbrarse a pedir la ayuda a alguien y nuevamente pero es que mi hijo no verbaliza mi hijo va a pedir algo el mío es como más comprometido y que yo hago usted le puede enseñar a través de gestos a su hijo cómo puede hacerlo usted desde casa le puede decir vamos a hacer tal trabajo pero usted no le da por ejemplo la palita la pala y vamos a ver que están haciendo un trabajo y de repente si él la ve pues tiene un alcance alcance a la pala y de repente piense wow cómo hago ahora voy a pedir la pala me falta la pala entonces de repente ah pero tú sabes dónde está me ayudas me ayudas porque no alcanzo entonces de toda esta manera yo puedo aprender a pedir ayuda es necesario que siempre le enseñemos esto es muy importante de poseer conductas inapropiadas deben poder manejarse en público algunas veces pensamos que no ya le es grande y la sociedad me lo tiene que aceptar tal cual con sus habilidades con sus conductas inapropiadas y que me lo acepten así porque la inclusión es querer y así me lo tienen que aceptar pues no resulta que no es así porque nadie que está en su trabajo le gustaría pues que otro compañero haga una conducta inapropiada usted se sienta mal y no vamos a llamar conductas inapropiadas solamente que si te pega te jaló el cabello te aruñó podemos llamar conducta inapropiada que de repente en el trabajo se quiera comer la comida ajena o que de repente alguien llegó era el día del cumpleaños de alguien entonces él llegó metió la mano en el dulce pues cosas como esa entonces es importante que le enseñemos conductas apropiadas conductas y ustedes dirán pero ¿cómo hago? porque tiene demasiadas conductas inapropiadas mire que ya a esta edad ¿cómo hago? pues quiero decirle una clave bien importante si está teniendo conductas inapropiadas su hija su hijo dele responsabilidades donde él se sienta que de verdad está participando apoyando en la casa y se va a dar cuenta cómo va a ir disminuyendo eso claro al inicio se van a disparar porque la está trabajando pero cuando empiece a hacer actividades en la casa se va a dar cuenta qué tan productivo es entonces ya se le olvida que hace conductas inapropiadas pero recuerden que no solamente las conductas inapropiadas son de golpear puede ser también que de repente cuando está comiendo coma y mastique con la boca abierta se salga la comida todas esas son conductas inapropiadas que ustedes le pueden enseñar desde que son bebé hasta que por ejemplo usted me dice no le he trabajado eso nunca se lo quiero trabajar ahora pues la buena noticia es que todavía lo puede hacer le va a costar se lo repito de nuevo porque de repente dice ya voy a dejar esto lo voy a abandonar porque me dijeron que era fácil pero no no es fácil pero no es imposible y eso es lo más importante agradecer claro que cuando ellos están en un lugar y ya pidieron ayuda le pueden decir gracias a la persona que los estuvo apoyando y de verdad que dar las gracias abre muchas puertas decir por favor decir permiso despedirse y a veces pensamos que queremos que ellos lo practiquen y dice apréndetelo me voy a parar ahí que me diga permiso pero realmente nosotros lo estamos haciendo con ellos nosotros también tenemos un paseo en casa cuando estamos en casa pedirle permiso si está el hermano el tío el abuelo el esposo permiso y que le escuchen que le escuchen que están pidiendo permiso para pasar y que la persona se retira adecuadamente para que pueda pasar quien pidió permiso porque puede pasar que le estamos enseñando y tienes que pedir permiso pero ya pido permiso y me quedo ahí parado y la persona no puede pasar o resulta que de repente ellos piden permiso y como la persona todavía no se ha quitado bueno yo la quito brutamente para pasar porque yo pegué permiso entonces como somos modelo somos modelo necesitamos enseñarles de esta manera la familia se va a comprometer a que les va a enseñar a ellos que todos en casa ahora se dicen permiso por favor quizás la familia no es que esté tan acostumbrada puede pasar pero ahora lo tienen que hacer de una manera distinta porque necesitan que lo aprenda entonces es necesario que tengan todos estos objetivos ganados para tener el perfil de un alumno que puede salir al programa de entrenamiento laboral empresas digamos que sean fuera del centro ahora vamos a compartir un poco del empleo con apoyo bueno como ya les dije el entrenamiento laboral es solo un tiempo un periodo de tiempo recuerden que siempre las ayudas se tienen que ir eliminando entonces pues ahí estuvo su entrenadora la entrenadora laboral le enseñó cuando estuvo en el entrenamiento laboral y cuando estuvo ahí en la empresa ganó muchísimas otras habilidades eso fue muy bueno pero entonces ahora viene la parte del empleo con apoyo y pues nuevamente decirle a la familia que está aquí y que dice wow me he entusiasmado sé que puedo hacerlo bueno organícenlo bien organícenlo bien para que puedan hacer tareas laborales pero no tengo un local así como lo hacen en el centro de Anzuliva que ustedes van digamos a un machetazo a la boquería y ahí pueden armar pues los productos de comida bueno cuando usted hace el súper usted le dice quiero que lo arregles y le va a enseñar ¿cómo le va a enseñar? de calidad con calidad no que lo ponga y que ya lo metió y que ay mi hijo ¿cómo sabe? oye mi hijo el súper lo pone ahí y listo no vamos a enseñarle que sea con calidad o sea lo que le quiero decir en esta tarde ya casi la noche pues es que hay muchas oportunidades donde ustedes pueden ayudar a su hijo ya en una edad laboral muchas tareas que pueden hacer para que él pueda lograr aprenderlo otra tarea que también usted le puede enseñar es limpiar su cuarto algo tan sencillo ¿de qué necesita para limpiar el cuarto? tiene que barrer bien tiene que trapear bien y usted va a permitir que su hijo lo haga de una manera tan espectacular que usted diga wow maravilloso pero necesitamos que ustedes le den las oportunidades tenemos que darle oportunidades bueno ahora sí vamos a hablar en el programa de empleo con apoyo bueno una vez que ya el joven pues estuvo haciendo su entrenamiento laboral en un lugar y ya por ejemplo han visto todas sus habilidades ya sean habilidades no solamente laborales sino también sociales ya ven sus habilidades sociales se relaciona bien con sus otros compañeros y ellos están viendo todo eso el empleador dice bueno este chico que está aquí va a trabajar pero realmente el programa de empleo con apoyo en este momento que estemos ya que va a iniciar el empleo con apoyo las especialistas están bien pendientes de saber cuando el alumno ya está preparado y entonces empieza a decirle al empleador mira que tengo este alumno que ya ganó estas habilidades y viendo las posibilidades de que haya empleo y pues ahí se inicia todo ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Colocar según las habilidades de los alumnos según las habilidades pues si este alumno tiene habilidades y él lee él usa la computadora él puede llevar una mensajería interna tiene una conducta apropiada escúchese bien tiene una conducta apropiada donde él va y todo eso entonces nosotros vamos a tratar de colocarlo en un lugar donde él pueda desarrollar esas habilidades que él tiene y que pueda ganar aún mucho más que cuando él trabaje él pueda ir pues escalando eso es importante pues si sabemos que mi alumno tiene una gran habilidad para doblar suéteres para dejar las camisas wow usted dice como en la lavandería me resulta mejor que él haga ese tipo de trabajo a que me digan que mi alumno va a hacer un trabajo en la computadora y que él va a captar datos entonces para mí yo wow esas no son sus habilidades yo no lo voy a colocar en un lugar así yo quisiera pues que lo coloque en el lugar donde él pueda tener esto más facilidad para desarrollar aún más sus habilidades porque eso es lo que él sabe hacer pero lo primero que se hace es colocar pues ir a los lugares de las empresas donde sabemos que realizan tareas relacionadas con las habilidades de nuestros alumnos y después entrenar sería lo segundo un entrenador laboral por un tiempo determinado como le digo siempre es algo que se tiene que eliminar poco a poco poco a poco pero pero cuando ellos están en su empleo con apoyo se tiene que quedar ahí el entrenador o sea el coach hasta que el alumno gane las habilidades que necesita para ese trabajo en realidad siempre hay un acompañamiento que esto es lo más importante este programa hay un acompañamiento y pues él queda en manos pues del entrenador y le pide pues cuáles son las otras tareas que tiene que hacer esto mi alumno trabajador ah el alumno trabajador tiene que seguir haciendo esto y el otro bueno vamos a enseñarle esa otra tarea eso es importante entonces viene el mantener mantener quiero decirle hay habilidades y objetivos que ya han ganado que ya tienen ganado o conductas que ya tiene ganadas entonces como ya son conductas que tiene ganadas se las tiene que seguir practicando para que no las pierda porque recuerden que todo lo que lo que no practicamos se pierde entonces si ya él aprendió por ejemplo cuando llega a un lugar a decir buenos días buenas tardes tiene esa habilidad social y ya él trabaja pues por ejemplo sustiendo las estanterías y lo hace súper bien y ya lo ganó bueno entonces vamos a seguir trabajándole eso para que lo siga manteniendo y él no pierda esa habilidad es bien importante que podamos tomar eso en cuenta entonces ustedes dirán bueno yo no tengo la oportunidad de estar en ese programa el centro que eso es exclusivo para los alumnos que están ahí ahora como yo hago ahora yo escuché eso en la videoconferencia yo quedé bien animada quedé animado ahora como yo hago si yo quiero esto que él también gane habilidad y que él pueda trabajar quiero que usted sepa que también él puede ser independiente en el lugar él o ella puede tener independencia en el lugar o un alumno de Caspán que quizás dice maestra yo siento que sus dificultades son de movilización tiene poca movilidad entonces eso de ir hasta allá y todo este tema pero si puede ser independiente en el hogar ya cuando una persona es adulta ya puede ser capaz de ir a hacer el súper solo y hacer quizás la lista de qué cosas faltan voy a la nevera voy a la dispensa ya noto qué cosas son necesarias para la comida para la cena pues yo puedo ir a hacerlo puedo ir a comprarlo me puedo desplazar solo para ir a comprarlo cuando regreso me voy a encargar de lavar todos los vegetales de hacer la comida escuche esto no déjale el sal al arroz y que mi hijo cocina le echa el sal al arroz no realmente ellos son capaces de hacer muchas cosas más las personas con habilidades diferentes la verdad que nos sorprenden porque ellos hacen cosas maravillosas y quizás ustedes ni se lo imaginan pero que lo pueda hacer es un gran beneficio porque él se vuelve una persona independiente y cuando él es una persona independiente usted lo está preparando para la vida ya usted dirá bueno ya lo puedes hacer solo en la casa y cuando yo regreso hasta cuando llego me sirve la comida entonces también se puede lograr la independencia desde el hogar lo puede hacer o de repente él va y va a apagar la luz el agua el teléfono lleva el recibo lleva la plata a qué se tiene que acostumbrar y qué tiene que aprender tiene que aprender hasta hasta si alguna persona la ve sospechosa que le camina detrás o algo me voy a cambiar como de vereda voy a hacer algo porque estoy viendo una persona sospechosa todas esas cosas la puedo aprender imagínense que tanta independencia ellos no pueden ganar para cuando vayan a trabajar porque cuando trabajen ya tienen un salario real entonces con ese salario real ya ellos pueden ahorrarlo comprar sus cosas y sobre todo siempre está dirigido a que estas personas con habilidades diferentes puedan ayudar en casa con algo no es que bueno ahora que yo gano mi dinero ya esta es la plata y esto es mío yo no le doy plata a nadie realmente no está dirigido a eso está dirigido a que sea una persona responsable y que sea productiva y por ende feliz pero que ayude en casa quizás la mamá mira la verdad es que no tengo una necesidad así como para que él me tenga que pagar la luz el agua pues lo va a poner a que pague también algo para que él se sienta productivo y que reconozca que cuando pueda ayudar a otro se va a sentir muchísimo más feliz porque wow imagínense que hay alguien en casa que de repente necesita una una operación o un medicamento o algo surgió de repente que yo tengo una plata guardada mira que te la voy a prestar claro que también puede ser prestada no que siempre va a regalar plata le presta plata y entonces pues si eso se te va a devolver pero como se ve sentir si puede hacerlo porque ya trabaja y ya tiene su dinero entonces también puede ser capaz de limpiar la casa por completo o sea su papá su mamá quien estaba ahí fue a trabajar hizo todas sus cosas y cuando regresa la casa está limpia la ropa la lavó la atendió la dobló imagínense eso una persona con habilidad diferente claro que puede hacer todas esas cosas y nosotros queremos pues decirle a la sociedad yo sé que quizás hay personas aquí que son empresarias y que están escuchando en esta hora y quiero que sepan que las personas con habilidades diferentes pueden hacer un trabajo tan excelente ustedes se quedarán pensando wow pero como hago los contratos quiero decirle que le va a hacer un trabajo tan excelente como cualquier otra persona que no tiene condición solo necesitan la oportunidad necesitan la oportunidad y a los padres que están aquí decirle hay muchos alumnos en el centro de Anzulibán que tienen habilidades muchísimas a granel pero hay conductas que no le permiten que salgan entonces el tiempo y el momento de trabajar con esas conductas inapropiadas convertirlas en apropiadas para que su alumno ya pueda empezar a trabajar yo sé pues que dentro de un tiempo todos los alumnos de Campan van a estar trabajando todos van a estar trabajando y los pequeñines que ya van subiendo ellos van a ir wow ganando todas las habilidades cuando lleguen a los 18 años Dios mío a veces nos quedamos viendo a los pequeñitos y decimos ¿cuándo crecerán? en abrir y cerrar de ojos crecen entonces es importante importante que los preparemos para que ellos puedan trabajar aquí vemos pues hay una comunicación muy importante perdón una comunicación muy importante en el empleo con apoyo que está entre en el alumno trabajador su familia el centro de Anzuliva en Panamá y las empresas decimos el alumno trabajador porque si ya está trabajando ya está en otro lugar pero todavía pertenece a Campan y es un alumno trabajador como tenemos a nuestro alumno trabajador Francisco Gil con orgullo para nosotros y sabemos que van a venir muchos más es un alumno trabajador porque ya logró esa meta de poder trabajar y su familia la comunicación miren cómo va el centro de Anzuliva que serían las especialistas y también la empresa con el alumno trabajador pues siempre hay una comunicación preguntándole cómo te va en tu trabajo cómo te sientes ahora por tiempos de pandemia pues no se han podido antes antes no se pueden hacer ese tipo de reuniones pero realmente si nuestro alumno trabajamos en contacto siempre cuando es tu fecha de vacaciones cómo te has sentido cuáles son tus compañeros con quién te sientes mejor cuál es tu amigo y claro la empresa siempre se va a comunicar con el centro Anzuliva miren está pasando que ahora el alumno trabajador de ustedes se tiene que aprender una nueva tarea y necesitamos que nos den el apoyo necesitamos que nos digan cómo podemos trabajar con él para que él aprenda esto estamos hablando de tareas pero viene la parte social ustedes saben ya son más grandes y ya empiezan a tener otro tipo de comunicación ya empiezan a tener otro tipo de amigos ya empieza a gustarle una muchacha un muchacho y tenemos que enseñar hasta cómo va mira la muchacha la muchacha te puede gustar pero acuérdate que puedes mirarla de repente así ya quitas la mirada recuerda que tienes que saber qué cosas vas a decir y entonces pues ahí el alumno trabajador va ganando otras habilidades ya están cambiando de jefe ya los jefes no son los mismos los jefes pues esto nos van contando si mira para tener amistad con otra persona pero lo importante aquí es que siempre hay esa comunicación con la empresa se tienen feedback y la empresa va y se pregunta bueno nuestro alumno por ejemplo cosas como que está llegando temprano cómo le va cómo es la relación con sus compañeros cómo está trabajando se va de la tarea cómo lo hace este tipo de cosas y eso es lo importante de que siempre se mantenga en comunicación ahora ellos dirán bueno siempre hablan con mis maestras con Caspán pero nosotros necesitamos también hablar con su familia con su papá con su mamá porque de repente si en la empresa nos dicen mira está llegando tarde en la semana viene como tres veces tarde y nos cuesta pues a nosotros decir wow como así Caspán siempre era temprano pero bueno se conversa con la familia esto es algo muy importante en este programa entonces vemos aquí cuáles son las estrategias para una inclusión laboral exitosa porque si no es nada más incluirlo y ya pues incluirlo pero queremos que sea exitosa queremos que ustedes tengan altas expectativas porque si tiene altas expectativas usted va a saber qué es lo que necesita su hijo ganar en ese momento ahora mi hijo ya tiene 14 15 años qué tiene que ganar mi hijo a los 14 a los 15 años qué necesito mi hijo cuando va a un lugar nos saluda cuando va a un lugar de repente la gente lo mira y él como que se siente cohibido cosas que quiero que mi hijo gane entonces si usted tiene alta expectativa su hijo también las va a tener y necesitamos que esa alta expectativa la tengan toda la familia si lo va a lograr si va a lograr tener la posibilidad de aprender de desarrollar más habilidades usted se va a concentrar en las habilidades de su hijo se va a concentrar en todas sus habilidades porque de repente dice mira yo no sé él no aprende yo no sé qué pasa y yo siempre le digo que es así así pero qué estará pasando será que no lo estamos haciendo de la manera correcta o lo estamos diciendo delante de él necesitamos pues que se concentren en las cosas que sí saben y de ahí arrancar para que ellos puedan ganarse nuevas darle oportunidades de esto ya hemos venido hablando hemos venido hablando de darle oportunidades usted que escucha esto usted ya sabe no le haga cosas fáciles no le haga las cosas fáciles si usted sabe que antes pues le lavaba la ropa pues hoy es el día que le voy a enseñar a mi hijo o mañana le voy a enseñar a mi hijo a lavar su ropa para que él mismo tenga su ropa haga todo el proceso de tenerla en la ropa sucia en la cesta de lavarla secarla tenderla doblarla guardarla o sea que él tenga oportunidades por doquier de ganar todas las cosas y reforzarlo así decimos pues cuando hacen una tarea que nos gusta como lo hicieron cuando hacen una tarea pues que sabemos wow lo hiciste espectacular me gusta como lo hiciste y claro acorda su edad y también tener persistencia y consistencia a qué se refiere esto las personas que no escuchan de la comunidad la persistencia es que trabajemos hasta que logremos que lo aprenda seguimos trabajando a pesar de que el día de hoy bueno no pudimos lograrlo pero aprendí un poquito vamos a hacerlo de poco a poco no podemos hacerlo toda la vez también pues hoy aprendí un poquito y la consistencia es que usted puede ayudar toda su familia le puede ayudar si aprenda con la tía con la tía aprende a poner la mesa con el papá aprende a barrer con el papá otro papá está aprendiendo a escribir su nombre con la otra tía ya está leyendo y así y tiene que haber consistencia es siempre practicárselo siempre de la misma manera en el lugar que vayan y la generalización y mantenimiento que hablamos en un momentito de habilidades y de conductas apropiadas es tan importante porque sabemos pues que si generalizan a generalizar le llamamos así generalizar a que lo haga en todo tiempo en todo momento y con todas las personas esas habilidades que ganó no es que ah ya él sabe hacerlo pero nada más lo que pasa es que nada más lo hace con la tía y con el abuelo no sé por qué no lo hace con la maestra maestra pero lo hace en la casa y por qué no lo hace eso es extraño porque será maestra bueno si él generaliza lo hace con su maestra con todas las personas que estén cerca pero quiero pues que recuerden esta estrategia para la inclusión laboral porque queremos que sea exitosa no queremos que sea que entró a trabajar y a los dos días lo despidieron porque le pegó al jefe porque no siguió las instrucciones porque no quiso trabajar pero sabemos pues que si los preparamos bien nada de estas cosas van a pasar y hay beneficios yo digo del programa de entrenamiento laboral y también del empleo con apoyo para la empresa porque sus trabajadores pueden realizar otras tareas claro porque a ellos les gustan las tareas repetitivas tienen que pegar algo y las pegan las pegan a él le va a gustar esa tarea y la van a hacer súper entonces los empleadores pueden empezar a hacer otras tareas mientras ellos están haciendo esa tarea que tanto les gustó entonces eso sería un beneficio para la empresa ganan prestigio por ser una empresa inclusiva por ser empresa inclusiva yo sé que aquí hay muchas empresas que también quieren ser inclusivas y que hoy están diciendo mira y la verdad que me está gustando este programa y no solamente para los jóvenes de Ann Sullivan sino también para aquellos papás que están preparando a su hijo y que quieren que sean parte de la fuerza trabajadora de su empresa donde están yo sé que hoy están escuchando esto y los papás están escuchando también mira yo voy a esforzarme porque mi hijo gane todas esas habilidades y cuando él ya llega a esa edad ya el trabajo porque mire que también la empresa tiene de beneficio que se garantice el trabajo de principio a fin ¿por qué será? porque recuerden que les hablaba que va a estar con su coach su entrenador entonces ese entrenador va a permitir que si de repente puede pasar que no se terminó por cierta razón la tarea se va a terminar porque el coach lo va a ayudar entonces otro beneficio es que las personas con habilidades diferentes son personas responsables dedicadas a sus labores y no van a estar con los celulares ni con chismes ni nada de eso ellos están concentrados en su tarea en lo que tienen que hacer ellos están ahí preparándose en todo tiempo así que pues hay beneficios y también hay beneficios para los alumnos que están practicando que están en su entrenamiento laboral y que están laborando también porque van a desarrollar nuevas habilidades para el trabajo van a aprender mejores modelos de comportamiento y van a mejorar su autoestima por supuesto porque en ese trabajo ellos dije wow yo antes hacía esas conductas y ahí no se veía como rarito que yo hiciera eso y ya estoy grande y soy todo un hombre y cómo es posible que yo hago esas cosas no, no, no yo voy a cambiar esa conducta yo voy a tratárselo mejor entonces hay beneficios también y pues quiero decirle que si su hijo no está en Caspán pero si está en un ambiente laboral también se da cuenta de que oye ven acá yo creo que los jóvenes que están aquí tienen mi edad mira cómo se visten permanecen con su ropa bien tranquilita puesta están bien planchados nadie anda por ahí como que quiere quitarse los botones o ensuciarse ni nada de eso entonces van a empezar a ganar también esos comportamientos oye ya me crecí mira que de repente la muchacha me está mirando y es importante que ellos puedan ganar todo eso y quiero decirles también pues que todo es posible si puedes creer quiero decirle en esta noche si usted cree que su hijo lo puede hacer si usted cree que pueda hacerlo yo creo que usted se va a poner hoy en marcha para que su hijo pueda lograr ser una persona independiente productiva feliz totalmente en la casa en la comunidad en su trabajo donde vaya y es más recuerden que cuando ellos llegan a una a una parte a un top que ya ganaron todas esas habilidades necesitamos que ganen muchas más y si ya su hijo trabaja nuestro alumno trabaja bueno ya trabaja pero que más le falta pues que viva solo que compre su casa que haga su vida porque no sabemos cuando nuestras personas con habilidades diferentes dicen bueno mamá me enamoré y voy a vivir con tal persona mira que tengo y de repente wow esto no me lo esperaba pero eso puede pasar porque son como cualquier otra persona necesitamos tener un trato especial no es exactamente un trato especial porque tiene una habilidad diferente pero si lo tenemos que tratar como a cualquier otra persona así como nosotros nos gustaría que nos tratara nosotros lo debemos de tratar a ellos siempre hacerlo de esa manera y saber pues que en las empresas también el programa de empleo con apoyo se encarga de darle una capacitación a la empresa y ahí pues sensibilizamos a sus compañeros miren ellos entienden todo literal así que si tú le dices por ejemplo y que echa un ojo a eso él se queda como que como así que le eche el ojo o sea lo van a entender literal cómo vamos a conversar con ellos cómo lo vamos a tratar no le vamos a decir que josecito carolinita no lo vamos a tratar como a cualquier otra persona porque ellos son personas con personas con habilidades diferentes que entienden que aman que sienten que aprenden y que pueden hacer cualquier otra cosa para ellos no hay límites pero hoy quizá usted dice bueno hoy me voy a poner mira desde ya lo voy a empezar a hacer pero no quiero que caiga que se desanime porque al inicio puede ser que cueste me desanimé cómo hacemos ahora qué hago bueno hay que seguir adelante porque si se puede lograr si sabemos que hay futuro para ellos y como decía al inicio por ahí yo sé que hay algunos empresarios escuchando y ellos necesitan que la sociedad se dé cuenta la sociedad vea porque ahora que ellos están practicando en el machetazo muchas personas pasan los ven y se quedan como boquiabiertos cuando ven los trabajos que hacen los alumnos del centro que guardan y arreglan las esponjas de tal manera que eso es todos los colores de un solo lado hermoso y de repente nos cuentan nunca había venido este machetazo yo había visto esto tan bonito así o de repente ellos están haciendo esto también poniendo precios de juguetes y wow quiero que le digan algo que hasta ahora no nos había pasado que no nos habían cobrado de nuestro salario porque habíamos puesto el precio mal wow estos alumnos son maravillosos entonces ellos se están dando cuenta de lo extraordinario que son las personas con habilidades diferentes no lo sabían no lo sabían quizá pensaban y que bueno no son capaces de aprender no hacen nada son los niñitos eternos los angelitos pues no y tenemos una fuerza laboral una fuerza laboral que está preparándose para decirle a la sociedad yo puedo yo puedo y como padres como maestro que nos toca que nos toca a nosotros darle oportunidades esforzarnos para que ellos vayan aún más allá y pues me queda darle las gracias por su tiempo por escuchar porque hoy yo sé que ustedes van a creer más en sus hijos este tiempo que hemos escuchado aquí no va a ser en vano no va a ser solamente para unos días no va a ser como para que ay lo escuché me animé pero ya como que no en este gobierno no ayuda no no queremos que ustedes piensen eso queremos que todos los que están aquí papás mamás del Centro Anzul Iván las personas que nos escuchan de la comunidad quiero que sepan que nuestros alumnos todas las personas con habilidades diferentes están diciendo a gritos dame la oportunidad te voy a mostrar lo que yo soy capaz de hacer déjame hacerlo por mí no me busques la toalla no me busques la ropa déjame hacerlo porque yo sé hacerlo entonces pues me voy con con estas palabras de motivación yo sé que van a haber muchos testimonios quizás aquí están nuestras redes sociales los números de teléfono quizás van a estar ya nos va a decir sabes que mi hijo lo logró sabes que mi hijo ya está trabajando mira que lo hizo bien y entonces pues darle las gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima voy a dejar de compartir pantalla sí gracias Yaneth la verdad es que yo tengo yo tenía mucha ilusión de que tú hablaras de este programa no solamente porque es un orgullo para el centro que ya los alumnos hayan pasado a otra fase sino también por todo lo que representa que haya gente en la comunidad creyendo en las habilidades y ellos demostrando todo lo que han podido aprender yo te felicito además porque tú eres una especialista veterana que estás del principio y algo que siempre he admirado mucho de ti es cuánto refuerzas a los estudiantes cuánto crees en ellos y se los hace sentir con tus palabras con tus acciones con tu sentir y eso tiene un efecto importantísimo yo creo que eso es una de las cosas que los papás como que es lo primerito que tienen que empezar es a ver esta proyección o sea hablar sobre este programa significa que los papás puedan tener tangible la meta a llegar a la cual hay que llegar y que empieza desde que son chiquititos así que yo estoy feliz y enamorada de este programa me encanta que ya hay estudiantes que muy pronto van a empezar el empleo con apoyo creo que es un programa que tiene muchísimo para dar de sí y bueno como ya tú has dado una exposición tan estupenda que además vamos a grabar para que quede allí para todas las personas que quieran escucharla después vamos a abrir un periodo de 10 minutos de preguntas y respuestas entonces aquí la señora Katiuska pregunta puede decirme cómo es la relación contractual entre el patrono y el estudiante convertido en empleado su servicio y prestación muy bien bueno ese tema lo tocaron pues las mismas personas de la caja de seguro social fue donde nos dijeron que nuestros alumnos cualquiera que se ha contratado tiene que estar en planilla especial directamente para que su contratación sea efectiva y pues mi compañera y yo lo hemos hecho de tal manera de que nuestro alumno vaya siempre por esa guía con Mitradel para que todos sus papeles estén en regla pero pues cuando la persona lo quiere contratar nosotros tenemos que estar ahí preparadas para saber que todo se dé con las bases y que sea recto sobre todo como les dije con eso que sea que esté en planilla especial no sé si con eso le respondo a Tatiuska correcto sí sí bueno esas son cositas que ya los papás que tienen más que ya están dentro del programa no sé si hay alguna otra pregunta que puedan poner en el chat para poder pues contestarla si alguien más quiere gracias por el respeto que dan nuestros hijos gracias maestra por esas palabras de motivación para los padres gracias a los empresarios por la oportunidad mi maestra es lo máximo dice la señora Benny bueno si no hay más preguntas vamos a ver si hay alguna más Janet muchas gracias por tu entrega vocación de formación y ser una aliada de las familias bueno no hay más preguntas de momento no sé si alguien más quiere poner alguna cosita aquí pregunta hermosa Janet gracias a tu entrega y sobre todo por darnos esa fuerza diaria abrazos Luz Serrano Olga Tamayot gracias maestra por tanto agradecida con usted Janet María de Agil por dar las herramientas a Francisco para que hoy esté en un buen trabajo muy motivada y ha quedado muy bien muchísimas gracias por todo su apoyo maestra Janet estamos muy orgullosos por los logros de los jóvenes de Caspán en las empresas donde están practicando bueno si no hay más preguntas darte las gracias Janet por toda tu exposición por contarnos tu experiencia en este programa sabemos que está empezando y que tiene mucho camino por andar es una maravilla que haya empresas interesadas en seguir abriendo puertas para los estudiantes y sobre todo que haya muchas posibilidades ¿no? porque cada alumno tiene un talento distinto y lo importante es ver esa habilidad ¿no? así que no sé si Aníbal quiere dar una palabra para cerrar bueno gracias Vicky no mucho más que decir creo que Janet ha sido muy clara compartiendo su experiencia solamente seguir animando acompañando a nuestra familia recordando que el trabajo en conjunto es ese poder de dos que transforma a tantas oportunidades ¿no? abre tantas puertas y no esperar no esperar a que los chicos tengan edad laboral sino recordar que esas habilidades que se transforman en habilidades laborales que empiezan a ganar desde chiquitos algo que me recalcó y lo comparto con ustedes nuestra amiga Liliana Mayo directora de de en Perú es confiar en nuestros chicos confiar en nuestros chicos y dejar que ellos también corran riesgos claro riesgos con medida pero dependiendo de su edad ellos tienen que sentir que confiamos en ellos para que ellos también confíen en sí muchas gracias Janet por por tu trabajo por tu compromiso y porque ese cariño que se nota tus alumnos tienen en ti no es de gratis eso se ha ganado con respeto se ha ganado con con mucha con mucha paciencia y con mucha entrega a tu trabajo muchísimas gracias por esta conferencia gracias a ustedes por esta gran oportunidad gracias gracias a ustedes gracias a todos los asistentes que se han conectado a esta videoconferencia va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana igual se anuncia el estreno para que puedan compartirlo con personas que pueda interesarle les damos las gracias por su presencia y nos queda una más una última conferencia el mes que viene la última del año así que no se la pierdan gracias por acompañarnos esta noche hasta luego la próxima Gracias por ver el video.